¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Representando los bonitos! ¡El gran gigante de toda casa! ¡Qué música! ¡Y el toque! ¡Y el toque! ¡Tú, pesadilla! ¡Y el coco! ¡Y la tanda! ¡Este no hay tres! ¡Petisa! ¡Oh, que no aparece muy bien! ¡Viviendamente en el alcalde! ¡Por qué! ¡Ero al sexual! ¡Porque salía ahí el toque de la casa! ¡Petisa, güey! ¡China está en la casa! ¡En regreso! ¡Te vio crío! ¡Y atacan! ¡Y atacan! ¡Atacan! ¡Los chicos del hielo! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Faulín! ¡Y es grafico! ¡Ajá! ¡Muy por el brutal! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Y eso! ¡Otra técnica con! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Y eso! ¡Oh! ¡Anteria se fue! ¡Eso es! ¡Viviendas! ¡Ena casa! ¡Puntanera! ¡Puestumó Sánquio! ¡Ay! ¡Un balón en la celta! ¡En regreso! ¡H Dios condado! ¡ ¡Eso! ¡Súbala la música! ¡Súbala la música! ¡Súbala la música, papá! ¡Al sonido! ¡Súbala un poquito de ganancia, rey! ¡Eso es! ¡Es señor! ¡Es señor! ¡Sí! ¡Venezuela está en la casa! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Venezuela! ¡Es la casa menor! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás, más atrás! ¡Vayron, más atrás! ¡Crapi! ¡Un poquito más atrás! ¡Eso es! ¡Ea! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es el rey! ¡Es un pesadillo! ¡Y es trabajo! ¡Es el rey! ¡Eso es! ¡Es el rey! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Súbala la música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sobre la puerta! ¡Gracias! ¡Se ha perdido! ¡Viva el de la telepiso! ¡Ese! ¡Viva la la de la isla! ¡Viva la de la competencia! ¡Es su reci! ¡Vorre! ¡Ya da! ¡Puro amor! ¡Puro amor en esta clima! ¡Viva la rap! ¡Viva la baby! ¡Joder! ¡Viva la guerra! ¡Entonces! ¡ nehmen como dej引き así con participación de 35 días. ¡Eso! ¡Ja, jajaja! ¡Was lani sprechen! ¡Viva la palabra! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Cuántos minutitos, ¡forzala! ¡Eso! 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 ¡Pieta! ¡Pieta! ¡Puesta esa oía! ¡Un minutito para que termine! ¡Gracias! 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 ¡Está этот ¡Van aovers самого ¡Gracias! ¡ kantilandro, Koke! ¡Sein thingsеров excepcionales! ¡Gracias! HECK! ¡HECK! ¡HECK! ¡HEK! HECK! ¡Gracias! Ho! ¡Fuerte el aplauso público para esta gran batalla, señores!